¿Cómo saber si un número es divisible entre 3? Vamos a ver este criterio de divisibilidad. Bueno, nos dice que un número es divisible entre 3 si la suma de las cifras que lo componen es múltiplo de 3. ¿Y quiénes son los múltiplos de 3? Pues son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Es prácticamente la tabla del 3. Ahora, ojo, otra vez vamos a leer el enunciado. Un número es divisible entre 3 si la suma. Entonces vamos a hacer una sumatoria de las cifras que lo componen, entonces los números que lo componen. Por ejemplo, aquí vamos a calcular estos números, el 51, 132, 858, 1674, 5454 y 892. Ok, empezamos con el primero. Tenemos el 51. Nos dice que tenemos que sumar y tiene que ser múltiplo de 3. Y si yo hago la sumatoria de estas dos cifras, 5 más 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar un total de 6. ¿Y 6 qué es? 6 es múltiplo de 6. Es múltiplo del 3. Entonces, el 51 sería divisible entre 3. Empezamos con el 132. 132, ¿ok? Recordemos que tenemos que hacer la sumatoria de las cifras que nos dan. Por ejemplo, el 132, entonces vamos a hacer la sumatoria de esos números. 1 más 3, 4. Y 4 y 2 me da 6. Entonces, ¿esto es múltiplo de 3? Sí. Entonces, está bien. Ahora vamos con el 858. 8 y 8, 16 más 5, ¿cuánto nos da? 21. Entonces, ¿de 18 qué sigue? El 18 sigue al 21. Así que es múltiplo de 3. Así que el 858 sí es divisible entre 3. Y 1674, si lo sumamos, 7 y 4, ¿cuánto es? Son 11 más 6, 17 y más 1, 18. Entonces, es múltiplo de 3. Y está correcta. Vamos con el 5454. 5 más 4, 9. Y ponemos el mismo número, 9, 18. Y 18, y la sumatoria da 18, así que sí es múltiplo del 3. Así que lo ponemos como correcta. Ahora vamos con el 892. Nos preguntamos si el 892 es divisible entre 3. Sumamos 9 y 8, ¿cuánto es? 17 más 2 es igual a 19. Y 19 no cabe en este múltiplo del 3. Así que el 892 no sería. Vamos a rectificar otra. Aquí yo hice una división de 5454 para ver que si cae exacto. 3 por 1, 3, 5 y 3, 2, bajo el 4, 3 por 8, me va a dar 24, bajo el 24, le pongo resta, 0, bajo el 5, y posteriormente 3 por 1, me da 3, y hago la resta, 5 y 3, 2, bajo el 4, y 3 por 8, me va a dar 24. Entonces aquí rectificamos que sí, que da como residuo un total de 0. Así que todo lo que da residuo en 0, eso quiere decir que sí está correcto.